¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Jadrez de Cilicio. El día de hoy quiero darles algunos recursos muy importantes desde el punto de vista de los entrenadores. Cómo podemos nosotros hacer material para poder llegar mejor a las personas a las que tenemos a cargo. Para ello vamos a hacerlo mediante Chessbase. Y el primer requisito, porque lo vamos a hacer a través de la pestaña de entrenamiento en Chessbase, una pestaña bien interesante, pero que es un poquito trabajosa, así que hay que comprender bien algunos conceptos. Lo primero es que para poder trabajarlo necesitamos una base de datos en formato CBH. Es el formato recomendado, no el formato PGN. El formato PGN lo usamos mucho por la facilidad de transporte, porque la compatibilidad también con otros dispositivos. El formato CBH, por ejemplo, no se puede reproducir en móviles, pero me permite tener más contenido en la base y poder poner información más interactiva. Por eso es que vamos a elegir el formato CBH para utilizar la pestaña de entrenamiento. Bien, yo voy a abrir cualquiera de mis bases. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Voy a abrir, por ejemplo, esta base de datos de acá, campeones del mundo. Y voy a elegir esta partida de Lasker para poder hacer un entrenamiento usando esta partida. Bien, estoy hablando de esta pestaña de acá, esta pestaña que se llama entrenamiento. Vamos a ver, me da algunas opciones. Tengo acá el check activado ya de activar entrenamiento. Lo voy a quitar en este momento para poder primero elaborar el entrenamiento. Y luego les explico también algunos detalles más sobre las otras opciones. Bien, el concepto es ir colocando en una determinada partida, por ejemplo, preguntas para que el usuario al que yo le voy a enviar la base o que va a ver esta partida que yo he creado, va a recibir algunas preguntas y tiene que ir acertándolas, ¿no? Como una especie de examen virtual a través de una partida de ajedrez. Entonces, vamos a hacerlo. Por ejemplo, vamos a ver que la primera pregunta la quiero hacer yo en esta posición muy conocida de la partida de Lasker contra Bauer donde se presenta el famoso sacrificio de los dos alfiles, ¿no? El sacrificio de Lasker. Aquí la jugada es caballo H5, después de caballo por H5, alfil por H7 hack y el blanco ganó la partida. Muy bonito. Pero el punto es que aquí, por ejemplo, queremos iniciar nuestro entrenamiento. Entonces, la primera pregunta va sobre caballo H5, que es lo que queremos que el estudiante, en este caso, encuentre el movimiento caballo H5. Vamos a colocarnos en ese movimiento y ahí vamos a colocar anotación de entrenamiento. Colocamos anotación de entrenamiento y aquí tenemos que formular la pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el mejor movimiento para blancas? Obviamente, hay que ponerle el contenido que nosotros decíamos. Hay que informar un poquito más, solamente estoy haciéndolo de ejemplo. Y, bueno, aquí la respuesta es caballo H5. Así que podemos colocar algunas alternativas incorrectas para que le salga algún mensaje en particular y podemos configurar también la opción correcta. La opción correcta es caballo H5. Por ejemplo, puedo poner una reacción. La reacción es, vamos a suponer que coloco simplemente excelente, ¿no? Excelente, ¿no? Y ya, ya está. Esa es la reacción. Bien. Si no encuentra el movimiento, puede solicitar una ayuda. Vamos a poner una ayuda 1. Por ejemplo, la ayuda 1 puede ser, elimina las piezas defensoras del enroque rival, ¿no? Esa es la ayuda 1, ¿no? Si necesitas más ayuda todavía, puedo ser un poquito más específico y poner una ayuda 2. La ayuda 2 podría ser, debes eliminar el caballo que defiende el enroque de las negras. Para tratar de animarlos a que encuentren la jugada caballo H5 y busquen el cambio del caballo de F6, ¿no? Bien. Entonces ya puse una segunda ayuda. Podemos también colocar una alternativa incorrecta, ¿no? Supongamos que en lugar de hacer caballo H5, hacen alfil por F6 directo. Que no es lo correcto porque se deshace cierto del caballo negro, pero pierde su pareja alfil. Entonces podemos poner aquí una segunda alternativa que podría ser, en inglés tenemos que colocarlo, alfil por F6. Y vamos a colocarlo como nueva alternativa. Y a este alfil por F6, por ejemplo, le voy a poner una reacción también. Y que sería, no es correcto, ¿no? No es correcto porque entregas tu pareja de alfiles. Ok. Muy bien. Entonces ya estoy configurando los detalles del entrenamiento, ¿no? Podemos configurar todavía algunos detalles más. Por ejemplo, el tiempo. El tiempo que tiene para resolver el ejercicio. Acá le he puesto 250 segundos. Está en segundos, ¿no? Podría ponerle un poco más, un poco menos. Ya es cuestión de criterio del entrenador en este caso, ¿no? Así que vamos a configurar los segundos. Se le asigna un puntaje, por ejemplo, caballo H5, 10 puntos. Supongamos que voy a hacer varias preguntas alrededor de toda la partida hasta completar unos 100 puntos. Entonces voy distribuyendo ese puntaje, ¿no? Y digamos que alguna subvariante interesante también le puedo asignar un puntaje de 4 o 5, por ahí, ¿no? Porque hizo una jugada interesante. O le puedo poner 0 si es que definitivamente es un mal movimiento, ¿no? Voy a poner OK. Y muy bien. Ya he generado la pregunta. Pero vamos a ver que no se puede notar todavía, ¿no? Ahí no... No hay nada. La partida se reproduce sin hacer ningún tipo de pregunta, ¿no? Voy a guardarlo. El atajo para guardar es Control-S. Ok. Bien, ya guardé. La pregunta que hice. Si quiero ir previsualizándola, tengo que activar acá el check de activar entrenamiento. Entonces ya voy a ver que la partida se corta y cuando llego al momento, precisamente me hace la pregunta. ¿Cuál es el mejor movimiento para blancas? Y me da opción de poner para que me dé la solución o pedir ayuda, ¿no? La ayuda que le puse, la ayuda 1, elimina las piezas defensoras en el roque rival, ¿no? Pero veo que no tengo para ver la ayuda 2, por ejemplo. Y hay otros detalles que deberían aparecer y no los puedo visualizar, ¿no? Entonces esos detalles, por ejemplo, necesitamos configurarlos para que se vean correctamente. Aquí si pongo KH5 es la solución. Me dice excelente, ¿no? El aviso que yo configure. Muy bien. Pero vamos a ver cómo se configura para que se vea mucho mejor. Bien. Para eso voy a cerrar la base. Vamos a cerrar la base. Y voy a configurar mi base. Esta base de campeones del mundo es la base que yo estoy creando para entrenamiento. Entonces lo que voy a hacer es hacer clic derecho. Propiedades. Y acá tengo la opción entrenamiento. Fíjense esta opción. Hago clic acá. Y tengo que activar con reloj. Esa es la clave para que haya una mejor visualización de todo lo que estoy configurando. Bien. El entrenamiento aleatorio es porque si yo lo coloco, cuando abra la base, le va a abrir cualquiera de las partidas con alguna pregunta que tenga allí. A veces, digamos que preferimos tener el control de qué cosa elegir, ¿no? Y particularmente no me gusta activarlo. Voy a poner OK. Y voy a activar solamente entonces entrenar con reloj. Bien. Ya lo activé. Ahora vamos a ver que cuando ingrese a la partida. Aquí está la partida. Directo me va al momento que yo elegí, ¿no? Y me sale esta pequeña ventana emergente con la pregunta. ¿Cuál es el mejor movimiento para blancas? Ah, bueno. No lo sé. Entonces puedo presionar ayuda. Elimina las piezas defensoras del enroque rival. Ahí está la ayuda. Quiero ver la ayuda 2. Puedo pedir más ayuda. Segunda, debes eliminar el caballo que defiende el enroque de las negras. Ya puedo visualizar la ayuda 2, ¿no? Ahora, me equivoco. Hago alfil por F6. No es correcto porque entregas tu pareja de alfiles. Miren, todo lo que configure, ¿no? Inténtelo otra vez. Y ahora sí voy a hacer la jugada correcta. Que es caballo H5. Excelente, dice. Continuar. Y prosigo con la partida. Y yo puedo ir configurando este sistema de entrenamiento en varias partes de la partida. Esa es la idea. Esa es la idea de la pestaña de entrenamiento. Como les digo, he tratado de explicarlo lo mejor posible. Para poder aprenderlo y utilizarlo necesitamos práctica. Así que los animo a que traten de hacerlo. Que ya se pongan a elaborar algunos ejercicios. Y de esta manera se van a acostumbrar al uso. Bien, porque al principio va a parecer un poquito laborioso. Y de hecho que es así. Bien, otros aspectos de la pestaña de entrenamiento. Aquí, por ejemplo, tenemos el hecho de crear amenazas con flecha. A mí no me agradan mucho. No los utilizo. Pero se los comento de todas maneras para que vean lo que hace. Amenazas con flecha hace una amenaza directa. Va a crear, en el momento que yo hago un movimiento, cuál es la amenaza que está haciendo. Ahí, por ejemplo, caballo H5. Me dice que amenazo caballo por G7. Ya hizo una flecha con esa amenaza. Y si yo pongo crear amenazas con flecha. En este caso lo que va a hacer es, va a buscar alguna amenaza que aún no ha sido creada. Y la va a generar. Si es que no hay, no encuentro, no te va a mostrar nada. Pero cuando encuentre una, va a ser precisamente eso. Como les menciono, no me parece muy útil. No la utilizo a menudo. Pero lo que sí me parece interesante es la opción juega contra Fritz. Esta opción juega contra Fritz lo que hace es jugar una partida contra el ordenador a partir de la posición que yo estoy entrenando. Y eso me parece muy interesante. Nos puede servir mucho en el entrenamiento. Por ejemplo, si es a partir de esta posición y yo quiero que a partir de allí se juegue una partida. Yo con piezas blancas simplemente pongo jugar contra Fritz. Me va a enviar a esta página web donde está cargado previamente el módulo. Y bien, aquí yo soy blanca. Si puedo jugar contra el software, por ejemplo. Caballo H5. El software está pensando y ya contestó. Y ya voy a, bueno, le voy a ganar naturalmente porque he puesto la posición de Laskier. Pero, como pueden ver, ya puedo hacer una partida. Bien, la otra opción. Esta es básicamente aplicación de aperturas. Es una enciclopedia de aperturas. Así que vamos a dirigirnos a un movimiento de la apertura. La jugada 5, por ejemplo. Y vamos a abrir acá. Y vamos a verificar que me genera como una pequeña enciclopedia de aperturas. Voy al movimiento que había hecho. Esa fil de 3. Aquí está. Y por ahí me propone algunas opciones y algunas partidas que se hayan jugado de esta posición. Si yo entro, por ejemplo, a alguna de estas partidas. Vamos a ver. Ya actualicé. Tenía que actualizar primero. Vamos a verificar que las partidas son precisamente de esa posición. Bueno, es una opción. No la utilizo tampoco mucho porque me gusta trabajarlo todo dentro de HSB. Con mis propias bases de datos. Para eso tengo la mega atabase. Tengo el powerbook. Pero quizás les pueda parecer interesante también hacerlo de este modo. Bien. Entonces, de esta manera, hemos visto las opciones de la pestaña entrenamiento. Yo creo que son muy interesantes. Espero que les haya gustado. No se olviden suscribirse al canal. De esa manera también apoyan esta iniciativa. Básicamente, me gusta compartir información con todos para que el conocimiento se pueda difundir. Y para el bien del ajedrez a nivel mundial. Muchas gracias. 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 Gracias.